A todos los candidatos se les invita a participar, a todos los candidatos se les invita a construir una gran lima. El electo burgo maestre tuvo el día de ayer su juramentación frente a decenas de invitados que ansiaban poder escuchar algunas de sus propuestas. Tras llegar a las instalaciones del Parque de las Aguas Vía Metropolitano, el electo alcalde Jorge Muñoz se dirigió a saludar a las personas que elaboran vendiendo adornos florales en los exteriores del circuito mágico. También habló acerca del significado que tenía su reciente arribo al evento mediante un transporte público, tras las quejas de cientos de usuarios que diariamente piden una mejora del servicio. La inseguridad, el transporte, la corrupción y el recojo de adhesivos sólidos, sin perjuicio de varios otros temas que también trabajaremos. La ceremonia contó con la presencia del presidente Martín Vizcarra, que arribó al lugar para darle el apoyo al electo alcalde Jorge Muñoz y a sus futuras acciones en el gobierno local. Siempre he pensado que en nuestra vida tenemos que tener gestos y esos gestos son gestos que nos llevan a tener también cercanía con la gente.